Bueno, ya que acabamos de quedar informados, ahora tenemos una historia para todos los copuchentos que están en la casa. Sandro está en el teléfono. Hola Sandro, cuéntanos cómo comenzó todo, por favor. Bueno, yo era un hombre felizmente casado, con un trabajo estable también. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó para que todo eso cambiara? No sé. Yo creo que fue algo del destino, puede ser. A ver, mira, te cuento. Todo partió un día que mi mujer estaba de cumpleaños, y yo fui a comprar una torta. Ya. ¿Yo le podría pedir una última cosa? Claro. Mire, usted le puede escribir ahí, Sonia te ama. Sí, por supuesto, está muy divertida. Listo, muchas gracias. Bueno. Quino, ya. Quino, ya. Quino, ya. Quino, ya. ¡Gracias! ¡Aló! ¿Hay alguien en la casa? ¡Sonia! ¿Tu amor? ¿Tu amor? ¿Hay alguien en la casa? ¿Tu amor? ¡Sonia! ¿Ale, contigo? ¡Sonia! ¡Hijo! ¡Sonia! 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 ¿Cómo puede ser que te haya un pez? ¡Tara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Atención chicos! ¡Silencio, silencio! Un ratito por favor, vamos a sacar la foto. Silencio Por favor, vamos a sacar la foto Eso muy bien, los hombres un poquito más juntos Las mujeres sonriendo Eso, todas de piernas cruzadas Vamos a sacar la foto oficial primero Y luego una foto más desordenada ¿Les parece? Bien Sonriendo Esperen un poquito que falto yo A ver, un momento Sal Vaya por favor, venga para acá ¿Qué me tenía que decir? He decidido que usted no salga en la fotografía de la empresa Disculpen a Anselmo y ¿cuál sería el motivo? Usted... Este es un problema de imagen, Sandro Y para mí eso es muy importante ¿Cuál es el problema? Esa herida que tiene ahí en la frente Se ve muy mal Bueno, sí, jefe, pero esto se podría arreglar con Photoshop Además que... Mire, me acaba de dejar mi mujer Y ahora, por favor, usted no me va a dejar fuera de la foto de la empresa Sandro, esto no es una campaña política Además, si le arreglo esa herida Van a llegar todas a mi oficina diciendo que le arregle la nariz Que le arregle la guata Y yo no estoy para eso Además, el tema de su matrimonio es un problema suyo Esto es una empresa Permiso Bien, ¿estamos listos para la foto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, una gran sonrisa entonces, por favor Sonrían todos Eso, muy bien Y ahora una foto más que hacer de nada Eso Qué malo lo que le pasó a Sandrito, ¿ah? ¿Cachaste que el jefe no lo dejó ponerse en la foto? Va a ser lo único que no va a estar en el año Pero, ¿tú sabés por qué no va a estar en la foto? Sí, por el tajo No, no, no Por el tajo, ¿todo el mundo sabe que es por el tajo? No, hombre La verdad es que mañana o pasado lo he hecho Yo ya vi el finiquito ¿Viste el finiquito? Sí, lo vi Qué mala, compadre El Sandro no es mala persona, ¿cachai? Ahora, le faltan palos para el puente Pero no es un mal chico, ¿me entiendes? Oye, ¿vamos a jugar un pool después de la oficina? ¿Un poolcito? Sí Siempre tenís buenas ideas Vamos, pero invitemos al chico Jorge Claro Porque ese pone plata, pone caliento No, hombre ¿Por qué no? Porque en la tele dijeron que hoy día va a llover, ¿pocachai? Y ando con el paraguas, ando a patas Ah, la verdad es que eso lo dijeron en la tele Pero nunca la chuntan, así que no hay problema Vamos nomás Ya, vamos ¿Pero qué hago con el paraguas? ¿Tú sabés, po? Ya 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 Más Chiménez No te olvides nunca de tu apellido. Es lo principal. ¿Eso sería esto? Quédate aquí. Quédate ahí más. No, ahí. Ya. ¡Wow! Voy a intentar своим. ¿Más? ¿Más? Hola, Maxito, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Tú ya llegan a la familia? ¿Es una maldita? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Adiós, mundo cruel. Por lo menos no me voy con ninguna deuda. Y no caí a nadie. ¡Pero decí lo que va a hacer! ¡Déjeme tranquilo! ¿Cómo se le ocurre así? ¡No lo haga! ¡Ciérame la puerta! Si usted tiene algún problema, yo lo puedo escuchar. Y yo lo puedo ayudar, ¿ya? ¿Qué piensas hacer? ¿Ya? Nadie me puede escuchar y nadie me puede ayudar. ¡Váyase de aquí! ¡Pero decí lo que va a hacer! ¡Pero decí lo que va a hacer! ¡Pero decí lo que va a hacer! ¡No tiene que Kaufchik Club! ¡Vas cero! ¡No me gusta! ¿Vas... Tranquilo más! ¡Vayase usted! Tranquilo, calma. Mira, caborrita, calma, calma, calma... Déjame escucharlo, yo necesito escucharlo, por favor Yo necesito escucharlo, por favor Venga para aquí, dame la mano ¡No quiero que me escuche! ¡No me escuche, por favor! ¡No, no! ¡Por favor, te lo pido! ¡No lo hagas! ¡No necesito que viva, por favor! ¡No lo hagas! ¡Oh! 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 ¿Pero cómo? Te iban a echar de la pega Te dejó tu mujer Y más encima llegas a tu casa y tienes que salvarle la vida a tu vecino Oye, ¿no será mucho? Bueno, sí, la verdad es que sí Pero, man, es lo que me había tocado vivir nomás Oye, ¿y este personaje de la casa de al lado, qué pasó con él? Ah, bueno, este tipo después pasó a ser fundamental en mi vida, en mis decisiones y en mi pega también, por mi trabajo ¿Cómo en tu trabajo? ¿Acaso conocí a tu jefe? No, para nada Mira, te cuento ¡Vecino! ¡Ay! ¡Pero qué gusto verlo! ¿Cómo está su manito? No, eso no importa, su cabecita Justamente quería pedirle perdón No sabe lo que me ha dolió haberle hecho tanto daño Sí, no se preocupe, ya estoy bien de... Una depresión me consumí y llegué a ese estado Bueno, usted sabe, yo soy viudo, mi hija se quedó fuera de Chile y... Sí, pero bueno, lo importante es que ahora usted está bien y que se dio cuenta que lo que iba a hacer es una locura, ¿no? Locura propiamente tal... Perdón, perdón Sí, ¿aló? Dígame ¡Amalia! ¡Amalia, sí! Estoy bien, todo bien, sí, claro Por supuesto Claro, ¿y cómo están todos por allá? ¡Ay, cómo me alegro! Sí, ¿qué? ¡Se vienen a Chile! ¡Pero eso es fenomenal, fenomenal! ¡Claro, sí, sí! ¡Ya! Sí, te quiero mucho Seguimos hablando después por el computador ¡Claro! ¡Llámame nomás! ¡Sí, te creo! ¡Ya! ¡Te quiero mucho! ¡Se me traba la lengua! ¡Adiós! ¡Beso, beso, beso, beso! ¿Usted se da cuenta de lo que hizo? ¿No? ¡Mi hija me va a ser abuelo! ¡Se viene a vivir a Chile! ¡Y usted es mi ángel salvador! ¡Qué bueno! Sí, pero bueno, no es para tanto, está bien ¿Cómo que está bien? No sé, sé que nada está bien Yo veo que en sus ojos usted está mal Usted tiene problemas Y yo se los voy a resolver ¡Sí! Sí Muchas gracias vecino, pero Yo me acabo de enterar que Es muy probable que me despidan de mi trabajo Y en ese sentido nadie me puede ayudar Usted tampoco Pero es que no, está loco usted Más encima yo no estoy tan joven Entonces yo creo que me va a costar mucho encontrar trabajo Bueno, pero ya ese problema mío No, ese problema también es mío Yo no puedo ayudar Sí ¿Y cómo me podría ayudar usted? En su oficina Diga que es gay Sí ¿Cómo que así que es gay? ¡Claro! Es que así no lo pueden echar ¿Se da cuenta? O al menos les va a ser muy difícil Y usted podrá reclamar que hay discriminación ¿Entiende? Sí, pero ¿qué van a decir mi esposa y mi hijo? ¿Qué iban a decirse hace rato que lo abandonaron? ¿Y usted además sin trabajo? ¿Sin trabajo? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? No, es bueno Bueno ¿Es bueno? Pero ahora necesito te voy a tener ¿Qué? Gracias Mira, Sandro, yo quiero que usted entienda que la decisión que he tomado la he meditado mucho y no ha sido fácil tomarla. Bueno, me imagino que lo que usted me tiene que decir no tiene nada que ver con mi condición. No lo entiendo, por favor, sea más claro. Hablo de mi condición. No, no tiene nada que ver con su matrimonio. No, no tiene nada que ver con eso. Mire, no es muy fácil de explicar. Estoy hablando de... Es por mi opción, ¿verdad? Por eso es. ¿Opción política? Mire, Sandro, yo no tengo idea cuál es su opción política y no me interesa. No, jefe, yo... Hablo de mi opción sexual. ¿Sexual? A ver, a ver, explíquese. Jefe, yo... Yo soy gay. Eso es lo que pasa. No sea mentiroso, Sandro. Yo fui personalmente a su matrimonio, acuérdese. Sí lo sé. Bueno, y por eso es que mi mujer me dejó también. ¿Se acuerda que yo le conté el día de la foto de la empresa? Sí, sí, sí. Bueno, y yo me imaginé que usted no quería que yo saliera en la foto porque yo soy gay. Aparte que he escuchado algunas conversaciones de pasillo y mis compañeros andan diciendo que usted me quiere despedir. Espero que no sea por eso. Aparte que también usted no podría hacerlo porque eso sería discriminación. Y eso está fuera de la ley. Tranquilo, Sandro, tranquilo. Yo lo entiendo perfectamente. Yo sé que es un tema delicado. Voy a estudiar su caso. Además, que de todas maneras, esto era una simple conversación. Yo no había tomado ninguna decisión todavía. Sí, yo entiendo, Jefe. Pero además, igual... Déjeme esta conversación hasta aquí nomás y la vamos a retomar más adelante. No puedo creer que usted sea gay. Voy a estudiar su caso. Bien, me retiro. Dígame. Así es que su jefe no le cree. No, no me cree. Y también me dijo que pretendía averiguar. Lo que pasa es que yo le invité mi matrimonio. Ya. Bueno, me tiene muy preocupado. Yo no quiero que él sepa que estoy mintiendo. Vaya, 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 vaya. Vaya más, vaya. Sigue, tío. Que no quiero que él sepa que yo estoy mintiendo. Eso es lo que me tiene más preocupado. Claro. Mire, usted tiene que darle un argumento que sea irrebatible. Sí, tiene razón. Irrefutable. Sí, le cuento razón. Pero no por eso yo voy a andar toqueteando a mis compañeros en la oficina. Pero no se trata de eso. No voy a hacer eso. Pero no, vecino, no se trata de eso. ¿Sabe? Sí. Usted tiene mucha suerte. Pero mucha suerte. Sí, ahora tengo. A ver, vecino, usted me puede nervioso. ¿Por qué me dice que tengo suerte? El próximo domingo es la marcha del orgullo gay. Y usted tiene que estar ahí. Al frente de los periodistas. Que las cámaras lo vean. Sí, me entendió. ¿Pero qué va a decir la gente que me conoce? ¿Qué va a decir mi hijo? ¿Mi mujer? Mire, usted ya se metió en esto. ¿O quiere quedar como el gran mentiroso delante de su jefe? ¿Eso quiere? Y además, sin trabajo. ¿Y ahora quién? Mire mi serie. Un extra, ay, chilota. Esta vez fueron más de 50.000 personas. Según los organizadores, los cuatro escenarios se colmaron. La séptima versión de Gay Pared se apoderó del paseo gulnes. Instaló también la demanda de ni más ni menos, sino igualdad. Y esa recepción es generalizada. ¿Tanto? Homosexuales, niña. Transformistas heterosexuales. Familias jóvenes y no tanto. Todos se reúnen para festejar la diversidad. Una transformación que permite licencias. Donde todos tengan su espacio. Oye, ¿es parte lo tuyo igual, Sandro? O sea, ir a una marcha gay sin ser gay, se entiende. Pero de aquí hacerse pasar por gay para no perder la pega, ¿no será como mucho? Sí. Bueno, mira, Carita, yo ya estaba metido en esto y tenía que llegar hasta el final. Además, que era súper injusto que me echaran, pero yo era muy buen empleado también. Oye, ¿y te vio tu jefe, o no? No. No solo mi jefe. Oye, ¿pero por qué se me ha hablado? Oye, ¿pero por qué se me ha hablado? Oye. Hola, Centro Hola, Quisina ¿Me pones para acá, cierto? Sí, por supuesto, adelante Tú eres la única que no me hace el vacío Déjese por qué anduviste en ese famoso marzo Oye, oye Sí, ahí estuve ¿Querés que te diga algo? No te creo nada ¡Eres bien mentiroso! Mira, Jessica Yo sé que aquí a todos les cuesta aceptar Pero son los prejuicios Es algo normal Mira, Sandra Si tu mujer te dejó Fue porque te metiste con todas las mujeres de esta oficina Inclusive te metiste con mi antecesora Mira, si tenés fama caliente Yo no sé cómo me he salvado Mira, esos son puros pelambres Pelambres Y las fotos que la Magali subió en el motel contigo Además, querés que te diga algo Tenés re buena fama en la cama Soy fiel mentiroso Oye, ya cállate que no pueden escuchar Ay, que me da rabia ¿Por qué soy tan mentiroso? Mira, Jessica Yo realmente he cambiado Yo ahora miro las cosas de otra forma Escucha, no sé si me hago entender A ver, no quisiera hacer una grafica con contigo, ya Te voy a decir algo A tu edad no se sale del closet Menos con esa fama caliente que tenía Te pasaste, soy muy mentiroso Oye, que suena Oye, oye, oye Chale, chale, chale Oye, chale Chale, chale Chau, chau 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 Chao. ¡Sanzaro! Este es el baño de varones. Este es el baño de varones. Oye, Sandro, Sandro. Hola, Jessica. Hola. Oye, si querés yo te abro la puerta del daño del jefe porque está en una reunión y se va a demorar. ¿En serio? ¿No te traerá problema? No, tranquilo. Yo te llevo. Ven. Chao. Gracias. ¿Qué te pasaste? Ya, ya. ¿Oye? Dime. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Ajá. Si me vas a preguntar si me saco las cejas, te digo que no. No, la quiere. Lo que pasa es que yo quería saber si tú haces pipi parado o sentado. ¿La verdad? Es que no pipi parado. No. 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 No me quiso decir nada, pero lo único que te puedo decir es que estaba con la secretaria esa con la pati. Ya, gracias. Permiso. Asiento, por favor. Gracias. Bueno, ¿y de qué se trata? Bien. Quiero compartir dos cosas con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. Primero, el despido de mi secretaria Patricia. Y segundo, su propio despido. Ah, mire jefe, yo no entiendo el motivo de su decisión. Yo creo que es un poco injusta. ¿Injusto? Yo lo voy a explicar. A usted lo despido por mentirosos. Y a mi secretaria Patricia por hacer el amor sobre este escritorio, que es mío. Es una verdadera... Y se me ha apropiado decirlo. Mire jefe, yo encuentro que es su... Sí, mire... ¿Y esto qué es? ¿No es una prueba? Dígame, ¿qué le parece? Sí, sí. O sea, tu jefe no era nada tonto, lo tenía todo controlado. Sí, lo que pasa es que es un jefe Bueno, este viejo es súper desconfiado Y tenía cámaras en la oficina Y para cachar quién entraba y salía Y bueno, la Patti y yo no teníamos considerado ese detalle Pucha, estuviste a punto de meter un gol de media cancha Pero bueno, pues más fácil pillar un mentiroso que un ladrón Están haciendo más, po Y a mí me pillaron con las manos en la masa Ya, po Muchas gracias por tu historia Y ahora seguimos con más música Oye, pero igual me gustaría pedirte un tema Carlos